... Uno al medio ahí. Se quedan parados, bro, los dos se quedan parados. No, no puede correr. Uno acá, uno acá. ¿Acá? Parado, paradito. Vale, vale, buenísima. Mirá, mirá la viva línea. Atrás, atrás, no te metas, ¿eh? Acá, mirá. Vale, 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 vale. Te ven, te ven, te ven. Gracias, señor. No juegan los pelotazos Tranquilo, uno acá, uno acá Vale, vale, vale Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Gracias 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 Gracias